¡Venga, no! ¡Venga, no! ¡Venga, no! ¡Venga, no! ¡Venga, no! ¡No, pedazo! ¡No se puede defender uno! ¡Curo! 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 ¡Duro! ¡Curo! 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 ¡Otro! ¡Curo! 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 ¡Pácalo! ¡P***** ¡Cantote! Quítate, pero de veras. Quítate. Quítate. ¡Echale! 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 ¡Las manos! ¡Risas! ¡Muy bien! ¡Eee! ¡Que te deje la mano wey! jajajaja me da la mano súbete ah ¡Si se pueden! 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 ¡Muérelos! ¡Muérelos! ¡Se chivaron! ¡Si se le positions! ¡Si se lasese! ¡Si se lasese! ¡Otra! ¡Si se las firme! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!